Merlin Alexandra Es para ti No sabes cuánto Yo te amo Cada beso que me dabas Adentro se quedaba Dentro de mi corazón Sabes que te quiero Mi amor es sincero Hacia ti Quiero que sepas Que mi vida entera Es para ti Aunque existan barreras Quiero mostrarte Todo mi amor Con solo un beso Entenderás la pasión Que siento por ti Todo se queda Y a la vez se nos va Cuanto menos lo esperas Cerquitas de soñar Cada beso que me dabas Ni adentro se quedaba Ni adentro se quedaba No sabía si soñaba O era real Lo cierto es que Aquí siempre estaré Esperando por ti Quiero que sepas Quiero que sepas Que mi vida entera Es para ti Aunque existan barreras Quiero mostrarte Todo mi amor Con solo un beso Entenderás la pasión Que siento por ti Que siento por ti Sabes que te quiero Que mi amor será por siempre Y cuando no estás conmigo Me vuelvo demente Y solo me conformo Con amarte y quererte Yo siempre te amaré Que me falte todo Menos tú Porque te quiero This is only for you Oh... Oh... Gracias por ver el video